Señora Mónica, cuando dice que yo soy bien para adentro, ¿por qué soy bien para adentro? Por el hecho de que siempre trabajo en privado, siempre trabajo en mi consulta, en un ambiente que es muy rico, que es para poder tener esa complicidad con el paciente, ¿ya? Entonces, me cuesta de repente salir como con cámaras, con luces, con gente, no estoy acostumbrada, pero es algo en lo que yo me debo comenzar a acostumbrar. El hecho que me haya, en este periodo, todavía no me la creo, las escucho, todos me nombran, todos, pero todavía no me la creo, por eso digo pellizquenme para poder creerlo, el que me haya convertido en líder en este periodo, cuando partió todo esto, me parecía imposible. Es más, veía como, siempre se me venía a la mente la imagen del Titanic, no sé si las vieron ustedes, cuando una vez que traga al barco, está toda la gente chapoteando en el agua. Esa era la imagen que yo tenía de todo, no solo de ustedes, sino todos, todo lo que me podía venir a la mente. Y cuando comienza este trabajo que se va dando de manera online, por decirlo de alguna manera, las cifras empezaron a subir. Yo pensaba que subían por un periodo, pero empezó a ordenarse de tal manera, hasta que me llaman, porque ni siquiera me doy cuenta, así como la Catherine que dice, todavía no entiendo cómo es el plan de negocio, yo ni siquiera entendía cuáles eran los montos, qué es lo que había que hacer, todo, y de repente me avisan por teléfono, Cati, la veo más emocionada a la señora Mónica que yo misma, te convertiste en líder. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Ni yo lo ponía, lo tomé así como tan pasivo, y me convertí en líder. Ahora, eso que comentaba vía chat, es cierto, no fue quizás por una necesidad, sino que como mis padres eran comerciantes, veía cómo había todo un plan de trabajo que tenían ellos dos, los dos eran, uno era minorista, el otro era mayorista, y veía este plan de trabajo en equipo que tenían ellos dos, que era fundamental. Ahí voy a dar un tip, quizás si alguien nos puede ayudar, como en esto lo veo de repente, lo veo en la señora Mónica con Don Chón, que trabajan como en equipo, más la familia, en este caso el que tengo más en la retina es a Michael, quizás tengamos a alguien que nos pueda ayudar, en lo mínimo, ojo, porque pueden encargarse, lo explico porque todo esto también ha sido mucho de ayuda a mi compañero, que me ha ayudado también en el tema de delivery, me ha ayudado en el tema, por un tema de confianza, hasta ojo que escuché que decía la señora Mónica que tiene alguien de su entera confianza que está trabajando acá en Iquique. Pero él ha sido como de delivery, de entrega, se ha compenetrado con esto, empezó a tener mayor credibilidad en esta empresa llamada Ayuso, darse cuenta de que evidentemente entregamos bienestar, no entregamos una mejoría, ojo, con lo que dijo al partir de cuando yo partí con la reunión al ingresar, que nosotros no podemos suplir un tratamiento que fue entregado por una psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo o una terapeuta, ¿ya? Cuando yo les subo, yo, es cierto, digo que soy terapeuta de medicina china, pero tengo el reconocimiento por el Ministerio de Salud, que es la Minsal, ¿ya? Pero siempre digo, si trabajo, por ejemplo, con esta doctora o esta psicóloga, ¿ya? Que es la que me delegan estos pacientes, son bajo la responsabilidad de ellos, que ellos no quieren acceder a tratamientos con pastillas duras, por mencionarlo para hacer más prácticas, sino que quieren tener algo natural, ¿ya? Bajo ese aspecto yo recibo estos pacientes, y obviamente delegado por ellas mismas también, ¿por qué? Porque no pueden quedar en el aire, si no quieren aceptar un tratamiento, tiene que haber una segunda opción, y es ahí cuando yo entro en escena, como se dice. Entonces, este tip que les doy de trabajar en equipo, es bueno porque nos ayuda a tener mayor confianza, a veces de repente tenemos un poquito de inseguridad, no nos creemos el cuento, de repente, como yo digo, no me gustan mucho las cámaras, las luces, pero el que alguien de nuestro entorno familiar, o a lo mejor alguna amistad, alguien cercano, nos pueda ayudar, cooperar, me hace recordar este trabajo en equipo que tenían mis padres. Es ahí cuando yo me doy cuenta que somos como un dúo al momento de trabajar. Hoy, cuando partió todo esto de ya la cuarentena total, me preocupé por el tema del delivery. Bueno, por el trabajo que tiene mi compañero, él no necesita aportar ninguna credencial, ni salvoconducto, nada, se puede desplazar por toda la ciudad sin ningún problema. Más en la zona donde yo vivo, que es justo el tramo donde él se puede hacer cargo. Entonces, yo no puedo poner ni siquiera un pie afuera, pero él sí puede, entonces él continúa esta labor. Entonces, aún así soy agradecida de Dios porque se siguen dando las causales para seguir trabajando. Ahora también, ¿qué me ha ayudado mucho el tema de haber aparecido en estos tutoriales, por decirlo de alguna manera? El hecho de saber que ahora puedo comenzar a realizarlo. Que puedo, que sé que les gusta, que sé que puedo ayudar, que puedo hacer un aporte, que las puertas de mi consulta las tengo que abrir porque ahora tengo que trabajar de otra manera. Sigo entregando el mismo servicio de manera online, vía Zoom, vía videollamada, vía todo lo que pueda hacerse. También trabajo con algunos productos y a la vez también trabajo con Yus. Yus hoy tiene que ser mi primera fuente de trabajo porque es lo que hoy me permite convertirme a la vez de ser servicio, también ser producto. Y lo que tenemos, el otro tip que les puedo entregar es poder digitalizarnos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que, como decía la señora Mónica, poder comenzar a trabajar a través de todo lo que sean las redes sociales. a fortalecernos, a trabajar por vía Facebook Live puede ser, Instagram también nos permite esa misma vía de estar online, de quizás por qué no ser un poquito más, pensar en grande, tener un propio canal, ya, que lo podemos hacer. Seguir fortaleciéndonos con las personas que tienen como una segunda alternativa, alternativa además de ser consulta.